¡Uno, zero! Estás lejos de casa y quieres volar Pero no hay señales y no te animas No existen recuerdos en mi corazón El mundo es diferente y no entenderás Que todo no existe en toda la verdad Te busco y te digo que debes volver ¡Uno, zero! Si me esperas volveré Si me llamas estaré Si me buscas seguiré Si me callas gritaré ¡Esto es que otra vez! 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 Es un lugar sin nombre y te perderás Nadie ha luchado, nadie no les importás No hay manos que ayuden Pero llegarás Si me esperas volveré Si me llamas estaré Si me buscas seguiré Si me callas gritaré Si me callas gritaré ¡Esto es que otra vez! 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 Gracias.